saludos venezuela muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias a todos por su apoyo bienvenidos a nuestro canal datos center con las jugadas imperdibles hoy sábado jugadas imperdibles de hoy sábado 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 ganador el perico única y exclusivamente para loto como les gusta a ustedes una sola operadora el perico para loto también nos agrada muchísimo muchísimo nos agrada hoy el samuro señores para loto y granja loto y granja el samuro y también tenemos el oso el oso exclusivo para loto señores tenemos esa información precisa para todos ustedes únicamente para loto el oso jugada especial jugada especial del día el delfín jugada especial del día el delfín señores para loto y granja loto y granja el delfín nos agrada muchísimo esta información señores que jugarle con todo esa información del delfín y por supuesto ahí les tengo unas tripletas para que ustedes hagan sus combinaciones tripletas super especiales calientes para ganar para conseguir señores información para el guacharo el 64 64 el gavilán también nos agrada la culebra la culebra el 36 para guacharo 36 para guacharo yo pienso que este 36 que esta culebra va a salir hoy en un 86 por ciento y el pato el pato para cerrar esa información del guacharo señores comparte el vídeo dale like y por supuesto agradecido con todos ustedes por siempre estar allí en sintonía de nuestra información de el canal dato center muchísimas gracias y a ganar